El abogado manifestó que el senador Uribe no cometió ningún delito, ni manipuló al testigo Juan Guillermo Monsalve, un ex paramilitar detenido en la cárcel La Picota. No hay ninguna llamada, no hay ninguna comunicación en donde el presidente haya dicho o hecho algo indebido. Granados también aseguró que varias de las pruebas utilizadas en el proceso estarían alteradas. En una transcripción, no en una sola ocasión, sino en varias, lo que aparece en esos audios. Agregó que el senador responderá a los cuestionamientos de la Corte. Si alguien en Colombia es de posiciones claras y firmes, se llama Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que todo el mundo sabe de qué temple está hecho el presidente Uribe. Él no le tiene miedo a nadie, sino a Dios. Granados estudia erradicar una tutela contra la decisión de la Corte Suprema.